Y es tu amor tan inmenso Para celebrar el Día de las Madres, el nuevo alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, realizó un recorrido por el Mercado Central y saludó a las madres que a pesar de ser su día, se encontraban trabajando. El alcalde expresó que esta visita es una de las muchas más que realizará por el Mercado Central y que solo fue una muestra de cariño para todas aquellas mujeres que luchan por sus familias día a día. Felicitarlas en este día tan especial, para nosotros es un gusto poder venir a compartir con las madres comerciantes del Mercado Central y poder honrarlas en este día, traerles una celebración y poder tener un detalle que como alcaldía, que acompañado de varios miembros del Consejo Municipal, les hemos traído marimba, les hemos traído mariachi, les hemos traído pastel y para poder pasar un momento agradable con ellas. Algunas vendedoras expresaron su gratitud con algunas palabras para el nuevo alcalde. Celebrando el Día de las Madres, ahora con usted, aquí nos estamos tomando nuevamente y muchas gracias. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera. Por eso, madrecita.